Me pregunto, estamos hablando de los boxeadores mexicanos y filipinos, en sus planes entra por ejemplo darle la revancha al pollito a ceja o pelear con Luis Panterita Neri o con David Picasso que es una de las nuevas sensaciones de los pedos supergallos. He's asking if you're planning to a rematch with Ceja or fighting Picasso or Pantera Neri, if in your plans are these three fighters. For me, I would like to fight Leo Santa Cruz for me or Neri. Santa Cruz ya no es peso supergallo. Santa Cruz move to Super Bantamweight. Do you want to fight him in Bantam or Super Bantam? Santa Cruz, featherweight. I'm staying featherweight. I'm in featherweight, yeah. Mi pregunta sería para Mark. Ahorita aquí está también Rey Vargas y él estaba pues en la antesala de pelear con Gary Russell Jr. No se pudo dar por la pandemia, su lesión, que eran de la misma promotoría. Pero actualmente, pues bueno, ya el nuevo campeón es Max Ayo. ¿Cómo él vería una pelea con Rey Vargas para enfrentarse a otro mexicano? Esa era mi pregunta, Víctor. Gracias. Gracias. What do you think about fighting Rey Vargas, que está aquí? He was about to fight Carl Russell, but it never happened. Para mí, it's up to my promotions, my Pacquiao promotions and CGB promotions. It's up to them what's next for me. And I can fight, I can fight anybody now, because I'm a champ. I would like to fight and unify too, so I would like to be a world champion more. Thank you. Quiero ser más tiempo campeón mundial y estoy dispuesto a enfrentar a quien sea. Pero esas decisiones las toma mi promotor. Así es que yo quiero pelear con los mejores, con quien sea, pero la decisión está con mis promotores. ¿Ya estás suscrito a boxeo de knockout informal? ¿No? ¿Qué esperas? Dale like y no te pierdas la información deportiva más relevante. Te manda un beso y toda la buena vibra a tu amiga Carla Pulido. ¿Qué? Dime. 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 Gracias por ver el video.